Instrucción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal, vía, catenaria y obra electromecánica, avance 45.3%. Sistema de catenaria, se continúa con el armado del sistema de catenaria avanzando en la colocación de postes, instalación de ménsulas, colocación de accesorios y tendido de cables. Instalación de vía, se continúa con la colocación y nivelación de vía, así como el colado de plintos de concreto en el kilómetro 29 con una bomba telescópica. En el kilómetro 34 se avanza con la instalación de la vía derecha y se continúa con el acopio de materiales para las canalizaciones. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.3%. Frente 2, carretera federal, se sigue avanzando con el habilitado y armado de acero de refuerzo para las losas de compresión en este frente. Viaducto mixto 2, se colocó la tercera sección metálica del viaducto mixto en la zona de casetas. Estas maniobras se realizan en horario nocturno para minimizar las afectaciones a los usuarios de la carretera México-Toluca. Con la colocación de esta sección, se alcanza el 50% de los montajes en este viaducto. Frente 9, tercer cruce de autopista. En horario nocturno, se montaron dos traves prefabricadas de concreto en este frente. Arteaga y Salazar. Se continúa trabajando en la excavación bajo la nueva vialidad, así como en la estabilización de los taludes laterales para garantizar la operación del tren interurbano. Estación Santa Fe. Se colocó la cuarta sección metálica que recibirá el vestíbulo de esta estación. Para esta maniobra se utilizó una grúa de 350 toneladas apoyadas sobre planchones de acero para evitar hundimientos en el terreno natural. Secretaría de Comunicaciones y Transporte.